hola hola qué tal amigos del rinconcito de mi huasteca el día de hoy vamos a comer unas ricas y deliciosas quesadillas con tortillas de harina caseras así es tortillas caseras amigos nada más de aquí a full se le antojó echarle el paso tito porque ahí tenemos una matita de pasos entonces le vamos a poner pasos aquí y este porque la flor de calabaza hicimos flor de calabaza ya tiene chile tomate cebolla ajo y comino no le pusimos epazote pero se quedó muy rico entonces full quiere con epazote entonces aquí le vamos a preparar una con epazotito le vamos a echar aquí este lo que va a llevar vamos a echar otra porque vamos a hacer una de flor de calabaza y una con picadillo que aquí está el picadillo mire ahí está el picadillo este lo preparó mi mamá y este lo preparé yo en un en vivo que hicimos sí ahí está la preparación aquí están las tortillas de harina que preparó mi mamá muy sabrosas a lo mejor no están muy redondas pero están bien ricas amigos están bien sabrosísimas ahí está vamos a preparar esta le vamos a poner aquí también el quesito esta no va a llevar o quieres también con epazote este se va a ser de picadillo no no ahí sí no bueno entonces nomás así con puro quesito con puro que es una quesadilla de queso mire de picadillo qué rico hombre que le vamos a echar la flor de calabaza y está la flor de calabaza a la mexicana a la mexicana mire qué delicioso se ve rosita rico rosita el día de hoy me hizo feliz porque preparó flor de calabaza así es entonces este ya casi quedaba rosita ya ya te vamos con el picadillo está ya ya está mira mira me voy a acercar tiene de pasote queso y la flor de calabaza a la mexicana y pues acá tenemos el picadillo te vamos a agarrar también poquito qué rico vamos a comer el día de hoy amigos y el clima está bien agradable está llorando ahí les muestras porque si no se me va a quemar la tortilla si rosita como es de harina pues este se quema muy rápido si ahí está miren ahí está qué delicioso este ya quedó así que ya la vamos a sacar la vamos a poner en su plato ahí está el plato ahí voy ya se comió una por eso está así el plato se le salió el caldito ahí está una de picadillo y la otra de flor de calabaza con el pasote bien amigos vamos a probar la quesadilla con el pasote tiene queso oaxaca rosita sí queso oaxaca asadero queso estirado le voy a qué tal está porque esto te quedó delicioso rosita este a esta quesadilla de de flor de calabaza y prueba la otra y otra de picadillo ahí está miren a ver con el quesito bien derretido en el comal de arrocita y que también le da otro sabor cuando es en comal ay diosito porque uno lo hace en comal de fierro de fierro y si vieron ahorita pues este el comal está caliente el comal pero no se quemaron las tortillas porque como es de barro pues salen como que más más lento más más ricas qué tal bien rico rosita bien rico ay diosito sano bien quemado y bien rico bueno amigos pues aquí vamos a seguir disfrutando así es vamos a seguir disfrutando de este rico platillo cuídense mucho amigos dios los bendiga hay que disfrutar la temporada de junio nos despedimos que para las personas que están comiendo en estos momentos pues que tengan un buen provecho y a todas las personas que tengan un bonito día cuídense mucho dios los bendiga like y compartir hasta luego amigos